quien no ha imaginado una humanidad perfecta libre de miserias de enfermedades y porque no de muerte si lo sé parece muy utópico verdad lo que no significa que no lo hayan intentado o según algunos que lo sigan intentando si mis amigos no es sólo la promesa eténica de la biblia ya en el pasado cercano hubo esfuerzos concretos por lograr la perfección humana y se le llamó eugenesia y aunque el postulado de un ser humano sin defectos suene muy bonito lo cierto es que encierra una historia un tanto oscura detrás quiere saber qué era la eugenesia y cómo ha afectado a nuestros ancestros y quizás nos afecta a nosotros hoy en día bueno para ello hagamos un poco de historia la palabra eugenesia significa buen nacimiento o nacimiento noble y hasta aquí la verdad que parece atractivo e inocente sin embargo noten esto la eugenesia o eugenismo es aquella disciplina a menudo acusada de pseudocientífica que tiene como fin modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana aquí ya se pone un poco sospechoso bueno pero la eugenesia dice que aplica leyes biológicas y técnicas de la genética avanzadas de esta forma se intervienen aquellos rasgos hereditarios que no sean deseados para que nazcan personas más sanas más inteligentes más fuertes o con unos rasgos físicos determinados qué tal te suena eso obvio desechar los rasgos indeseables no parece tan malo no lo crees pero aguanta un rato y verás hacia dónde iba esta disciplina científica lo cierto es que históricamente se ha utilizado este movimiento para discriminar eliminar o impedir la reproducción de individuos a quienes ellos consideran no deseables o indignos las ideas sobre cómo mejorar la humanidad no son nuevas amigos las podemos encontrar hace unos 1300 años cuando el filósofo griego platón escribió lo mejor de un sexo debería unirse con lo mejor del otro tan a menudo como fuera posible por otra parte lo inferior también debería unirse con lo inferior lo más raramente posible quizás nuestro amigo plato grande nos esté trayendo a la mente con sus palabras los experimentos eugenésicos extremos que practicaban los espartanos quienes apenas nacido el niño este debía ser presentado ante una comisión de ancianos de la leche allí el futuro ciudadano sólo queda aceptado si es bello bien conformado y robusto y en palabras de los historiadores dicen que los enclenques y contrahechos son condenados a ser arrojados a los zapotetas que eran los zapotetas bueno depósitos de residuos pero no se alarmen ni se escandalicen porque no eran los únicos que lo practicaban en la antigüedad ya que para aristóteles el infanticidio era recomendado en los casos en que el niño sea deforme en lo que toca al matar o el criar de los hijos ha de haber una ley para que ninguna cosa manca o monstruosa se haya de criar dijo este muchacho pero también siguiendo la tradición los romanos arrojaban a los niños deformes y enfermos desde la roca tarpella un promontorio situado en el centro de roma cerca del capitolio también utilizado para ejecutar a criminales y delincuentes pero quizás alguien diga bueno eso pasaba en aquellos tiempos de ignorancia pero lo cierto es que no está muy lejos de lo que estamos hablando hoy en día en fin lo cierto es que inspirado por esta obra de platón tomaso campanella escribió ciudad del sol en el año 1632 en ella presentaba una población comunista utópica donde el estado planificaba y garantizaba cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos incluyendo la pareja para asegurar una reproducción que contribuya con el mejoramiento de la especie hasta aquí podríamos decir que eran ignorancia o ficción novelada pero saben que es lo lamentable amigos que esta idea no quedaría solo en la teoría pues fue tomando forma hasta que en el año 1883 el científico británico sir francis galton tomó estas ideas y creó el término eugenesia un detalle llamativo es que este británico era primo de charles darwin porque digo llamativamente bueno recuerden que en el libro que escribe darwin el origen de las especies él proponía que las criaturas o las especies según la especulación de él evolucionaban hasta lograr la excelencia de la de la raza pero para lograrlo los miembros menos aptos debían ser abandonados a su suerte la famosa supervivencia del más apto bueno estas ideas influyeron en su primo quien fundó en el año 1904 el laboratorio eugenésico de londres pues galton era consciente de que la cría selectiva conseguía que algunos animales y flores tuvieran ciertas cualidades deseables y viendo esto se le ocurrió una genialidad no sería posible por tanto mejorar la humanidad con los mismos métodos bueno galton creía que si él argumentaba que si se dedicase a la mejora del género humano una mínima parte del dinero y el empeño que se empleaban en la crianza de caballos y vacas se obtendría una galaxia de genios estas ideas llegaron a formar a lo que algunos llamaron darwinismo social así influidos por los escritos de darwin galton decidió que había llegado la hora de que el ser humano asumiera las riendas de su propia evolución de esta forma según él claro sólo avanzarán las razas más fuertes y mejor adaptadas impidiendo la reproducción de aquellos menos inteligentes o más débiles además afirmaba que debían aplicarse políticas que permitiesen planificar una reproducción que beneficiase en ese sentido a la población y a la especie si sé lo que estás pensando qué pedazo de trastornado verdad lo bueno es que nadie le haría caso verdad bueno en realidad durante los primeros decenios del siglo 20 sus ideas gozaron de gran popularidad entre los políticos científicos y académicos de europa y eeuu no sé por qué no me extraña de los gringos pero bueno quizás para tus adentros estés diciendo no importa total sólo son personajes marginales que se dejan llevar por una ideología tan cuadrada y supremacista bueno para ser sinceros esto tampoco es tan así de hecho uno de los presidentes de la nación del norte dijo una vez la sociedad no tiene derecho alguno permitir que los degenerados procreen más de su casta algún día terminaremos comprendiendo que el principal deber del ciudadano idóneo es dejar descendencia del mundo y que no tenemos derecho a perpetuar ciudadanos inadecuados estas palabras las escribió el vigésimo sexto presidente de eeuu seador russval ahora entienden por qué tardaron tanto en abolir la esclavitud y por qué no pueden eliminar el racismo hasta el día de hoy en aquella nación porque para ellos hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase lo cierto es que durante los siglos 19 y 20 la recién nombrada eugenesia tuvo muchos adeptos como graham bell el supuesto inventor del teléfono además varios de los hijos de char darwin destacaron como líderes principales de este movimiento eugenésico en 1911 por ejemplo se formó un grupo eugenésico darwinista en la famosa universidad de cambridge en la cual figuraban tres de los hijos de darwin para aquel tiempo se creía que la eugenesia se convertiría no sólo en el grial un sustituto de la religión como galton había esperado sino que también llegaría a ser un deber primordial cuyos principios presumiblemente se harían exigibles con la creciente influencia de la eugenesia darwinista surgió una ola de higienistas este es un nombre para camuflar las ideas discriminatorias de algunos estos higienistas se consideraban científicos muy estudiados que luchaban noten con que luchaban o contra que luchaban contra la supuesta degeneración gradual de la raza el problema no son las ideas sino el hecho de que sin importar lo peligrosas que sean cuando son defendidas o practicadas por personas con poder entonces ni tú ni yo estamos a salvo si no piensa en estos personajes que eran partidarios de la eugenesia por ejemplo los afroamericanos si llamativamente afroamericanos como dubois o marcus garvey ellos apoyaron la eugenesia o ideas similares según ellos como forma de reducir el sufrimiento de los negros y mejorar su estatura y algunos pensaban que cambiando de hábito a los negros o cambiando los de entorno los harían menos negros en 1898 charles davenpont un prominente biólogo recibió fondos adivinen de quién si del instituto carne y cuando no los carne y los rockefeller apoyando todo aquello que sea en contra de la dignidad humana en fin esta fundación puso dinero para fundar la estación de evolución experimental pero noten cuál fue la conclusión a la que llegaron los supuestos científicos eugenistas que trabajaban allí luego de estudiar supuestamente una gran cantidad de árboles genealógicos ellos dijeron que quienes eran no aptos procedían de entornos económica y socialmente pobres algo notablemente clasista pero para peor estos sujetos apoyados en sus supuestos estudios científicos empezaron a presionar para lograr diversas soluciones políticas al problema de quienes ellos llamaban no aptos entre ellas la restricción de la inmigración y la esterilización como métodos principales también recomendaban la segregación e incluso la idea del exterminio no les parecía tan mal hasta uno de los fundadores de la sociedad americana de sociología defendía la eugenesia y por ello afirmó que si el gobierno no interfería en la política social surgiría una clase de genios que estarían en la cima del sistema a su vez le seguiría una clase de talentosos pero la mayor parte del resto de la sociedad según él caería en un lo que llamaba la clase de los mediocres quienes para él serían considerados anormales y cuál era el problema de tener una sociedad de estos supuestos anormales bueno él decía que tenían un efecto negativo sobre el proceso social al consumir recursos necesarios por ello si deseaban tener una sociedad pura y estable económicamente la solución era que los dejaran solos para que se valiesen por sí mismos me parece haber escuchado no hace mucho estas ideas con palabras diferentes claro pero cuando pones la efectividad por encima de las personas es más o menos lo mismo aunque en mi caso personal no idolatro a nadie suelo en ocasiones sentir cierta admiración leve por algunos personajes de la historia y entre ellos está o estaba déjenme decirlo nikola tesla sin embargo lamentablemente él también era partidario de la imposición selectiva de la eugenesia básicamente y su opinión era que ésta debía impulsarse aún más hasta que finalmente se estableciera de forma universal en el futuro según él en épocas pasadas la ley que rige la supervivencia del más fuerte más o menos eliminaba a las razas menos deseables y esto te pareció triste espera escuchar lo que dijo a continuación tesla creía que la compasión humana no se arruinó como especie pues comenzó a interferir con el funcionamiento implacable y efectivo de la naturaleza como resultado de ello seguimos manteniendo vivos y criando a los no aptos para él el único método compatible con las nociones de civilización y raza para evitar la reproducción de los no aptos era la esterilización y la orientación intencionada del instinto de apareamiento dijo tesla lo interesante es que la tendencia de opinión entre los eugenistas es que tenemos que hacer que el matrimonio decían ellos sea más difícil no dejemos que se case quien quiera con quien quiera ciertamente a nadie que no sea un padre deseable se le debe permitir la producción de progenia más allá de lo que diga este hombre que estaba enamorado de una paloma lo más sospechoso es que entre los que defendían la eugenesia estaban sujetos que fabricaban alimentos y productos de consumo humano por ejemplo el tipo que pone el desayuno delante de millones de niños todas las mañanas como fue que lo de quien hablaré más en un próximo vídeo pero también otro eugenista era el doctor clarence gamble de la farmacéutica procter and gamble que quizás así no te suene conocida pero qué tal si te digo que era el dueño o él o quien fundó la empresa p y g o png así es su fundador fue un notable eugenista ahora la pregunta que me hago es vos podemos confiar en los productos que elaboran sujetos que piensan que no todos tenemos derecho a vivir interesante para pensarlo no crees en fin gracias a la popularidad de las ideas de galton comenzaron a ponerse en práctica movimientos eugenésicos en numerosos países de todo el mundo vieron cómo somos para imitar lo malo para eso sí somos rápidos en fin aunque fue algo extendido destacan algunos casos y como no podía ser de otra manera resalta el movimiento eugenésico fundado en eeuu en 1896 donde la eugenesia se llevó lo más extremo prohibiéndose matrimonios con un imbécil o débil mental como le llamaban ellos y aplicándose leyes xenófobas con este argumento se esterilizaron forzadamente a más de 60 mil personas cuando los dirigentes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra en los juicios de nuremberg tras la segunda guerra mundial justificaron las esterilizaciones masivas y también el genocidio citando a los eeuu como sus inspiradores además algunos dicen que esta ideología movió los eeuu y a canadá a aprobar leyes que creaban una jerarquía de nacionalidades clasificándolas desde las más deseables los anglosajones y nórdicos hasta los indeseables que eran los inmigrantes chinos y japoneses a quienes se les prohibió casi completamente entrar al país pero las cosas se fueron profundizando y para 1914 al menos 44 universidades estadounidenses enseñaban la eugenesia más al norte en canadá se llevó a cabo miles de esterilizaciones forzosas hasta los años 1970 muchos indios canadienses así como inmigrantes del este de europa fueron objetos de este programa que identificaba como genéticamente inferiores a las minorías raciales y étnicas pero esto no solo pasó aquí en américa suecia por ejemplo esterilizó por la fuerza 62 mil personas principalmente enfermos mentales pero también minorías étnicas y raciales al principio como parte de un programa eugenésico que duró 40 años así como en todos estos programas se creía que la etnia y la raza tenían relación con la salud mental y física noten la idea que promovía la eugenesia por eso otros países como australia el reino unido noruega francia finlandia dinamarca estonia islandia y suiza llevaron a cabo programas de esterilización de personas declaradas deficientes mentales por el estado en las últimas décadas se ha denunciado en australia y en perú el engaño por parte de médicos que aprovechando el desconocimiento y confusión respecto a la medicina y el lenguaje occidental lograban mediante engaños autorizaciones para ejecutar ligaduras de trompa a mujeres aborígenes incluso sin hijos cuando éstas acudían a revisarse por otros problemas a los hospitales se las engañaba y se les efectuaba bajo engaño este tipo de esterilizaciones estas prácticas subrepticias buscaban reducir la natalidad entre las etnias naturales del continente y entre aquellos apegados a estas prácticas podemos mencionar a margaret sanger fundadora de planet parenthood of américa quienes hallaron tanto ella como otros en la eugenesia una herramienta útil para impulsar la legalización de los métodos anticonceptivos como es de esperarse las personas en general se opondrían a estas ideas sin embargo como bien sabemos la publicidad sesgada es muy útil para convencer al ciudadano mediocre de que se dé un tiro en el pie por su bien por ello para aquellos primeros años de la ideología eugenésica para insensibilizar a la gente y manipularla se crearon ferias y exposiciones que se celebraban en gran bretaña y eeuu donde solía representarse el tema de la herencia genética y a menudo se utilizaban pizarras en las que se exhibía una serie de cobayos disecados cuál era el sentido esto bueno procuraba mostrar cómo se transmitía el color del pelaje de una generación a otra pero no era tan inocente como parece pues en un cartel cercano se aclaraba el propósito de aquellas exhibiciones con esta explicación los rasgos humanos impropios se dan en linajes familiares y se heredan de modo idéntico que el color en los cobayos y cerraba con esta frase que más que definición científica era casi una declaración de guerra hasta cuando los americanos seremos cuidadosos con la línea de sangre de nuestros cerdos pollos y vacas y dejaremos en cambio la ascendencia de nuestros hijos al azar como te darás cuenta no eran sólo unos loquillos aislados lo peor de todo es que el movimiento también se materializó en muchos países con resultados mucho peores que unas miles de esterilizaciones involuntarias el problema real iba más allá de lo que en eeuu y europa se hiciera con esta esterilización a decenas de miles de indeseables el problema real de esto saben cuál es es quién define sobre qué o quién resulta indeseable pues esto dependía a buen grado del criterio de quienes decidieran imponer la esterilización sé que de estos temas no se puede hablar mucho aquí en youtube porque según ellos nos consideran débiles mentales que cualquier vídeo de un ignoto como yo puede influir para mal en la generación de cristal que ama esta plataforma pero bueno aquí vamos de nuevo y ya veremos qué me hace youtube si me quita visualizaciones me relega en la elegibilidad de los vídeos o le pone restricción de edad para el acceso como ya me ha hecho con otros temas en fin estamos bajo tu dictadura youtube haz lo que quieras bueno perdón por esta digresión el tema era que al materializar estas ideas eugenésicas no iba a pasar mucho tiempo hasta que alguien con pocos escrúpulos y mucho poder las hiciera posible a gran escala así sin ningún cuidado y eso fue lo que sucedió en las desquiciadas tentativas de conseguir una raza superior en una sola generación en la alemania nazi pero fueron más allá de hecho ya que tras la esterilización forzosa de 225 mil personas también se procedió a exterminar en aras de la eugenesia a millones de seres judíos romaníes gitanos y minusválidos entre otros indeseables de hecho se considera el nazismo como el mayor movimiento de eugenesia de la historia pues buscaba crear un pueblo ario y puro con una superioridad genética para la sociedad alemana pues los arios según ellos estaban destinados a regir el mundo por esa razón todas aquellas razas consideradas inferiores tenían prohibido mezclar sus genes con la raza alemana y en muchos casos se exterminaban para destinar los recursos y bienes a aquellos más aptos y fuertes los arios claro según documentos recuperados después del fin de la guerra se sabe que apenas unos meses después de que hitler llegase al poder se promulgó la llamada ley de prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias y como los nazis consideraban a ciertas razas una enfermedad genética entonces al amparo de esta ley se exterminó a la población judía o de otras etnias en los campos de concentración entre otras actividades los nazis realizaron extensivos experimentos en seres humanos vivos para comprobar sus teorías eugenésicas estos efectuados por el nefasto joseph mengele y ottman bertschwaro durante los años 1930 y 1940 el régimen nazi esterilizó forzosamente a cientos de miles de personas a los que consideraba mental y físicamente no aptos de hecho los nazis fueron incluso más allá asesinando a decenas de miles de discapacitados físicos y psíquicos mediante el programa secreto acción de 4 disfrazado bajo el término de eutanasia también implantaron políticas eugenésicas positivas podríamos decirle otorgando premios a las mujeres áreas que tenían gran número de hijos y promoviendo un programa en el que mujeres solteras racialmente puras eran fecundadas por oficiales de la ss pero no crean que sólo fue una locura nazi o del supremacismo blanco norteamericano los únicos en practicar estas ideas no para nada de hecho nos venimos al sur de nuestro continente y descubrimos que tras la segunda guerra mundial la eugenesia siguió inspirando a otros regímenes totalitarios como el de alberto fujimori en perú allí se creó el programa de salud llamado programa de anticonceptivos quirúrgicos voluntarios que supuestamente serviría como proyecto de planificación familiar sin embargo su objetivo se centró en reducir la natalidad en aquellas regiones que tuvieran un gran porcentaje de población campesina o indígena pero se aplicó también en zonas pobres de lima se sabe que llegó a esterilizar forzosamente a más de 200.000 mujeres la mayoría indígenas entre 1996 y el 2000 por todo esto el vocablo eugenesia adquirió tintes siniestros a raíz de estas atrocidades por lo que él al término de la segunda guerra mundial muchas personas abrigaban la esperanza de que aquella disciplina hubiese quedado enterrada junto con los millones de seres asesinados en su nombre y de hecho no es para menos pero el fantasma de la selección forzosa volvió a rondar nuestras cabezas en los años 70 del siglo 20 cuando circularon informes sobre los progresos científicos en un novedoso campo la biología molecular hubo quienes temieron que tales avances fomentarán el regreso de las ideas que habían seducido a europa y norteamérica en la primera mitad del siglo por ejemplo en un foro sobre el adn recombinante celebrado en 1977 por la academia nacional de ciencias de eeuu un eminente biólogo hizo la siguiente advertencia a sus colegas estas investigaciones nos acercarán a un paso más a la aplicación de la ingeniería genética a las personas ahí es cuando les da por pensar en cómo hacer que nos pongamos a producir niños con características ideales la última vez que lo hicimos los niños ideales eran rubios y tenían ojos azules y genes arios aunque es cierto que en la actualidad muchos considerarían ridículo comparar el desarrollo de la ingeniería genética con el programa eugenésico hitleriano no olvidemos que tan solo hace 60 años el objetivo era satisfacer las exigencias de pureza racial mientras que hoy se habla de mejorar la salud y la calidad de vida a diferencia de la vieja eugenesia fundada en la política y alimentada por el fanatismo y el odio al parecer los nuevos avances en la investigación genética tienen por motor los intereses comerciales y el deseo del consumidor de gozar de mejor salud pero salvando las marcadas diferencias si la meta es la de moldear al ser humano según nuestros prejuicios genéticos siento un fuerte olor a la antigua eugenesia el punto es que varios famosos hablan de superpoblación o sea para cuidar los recursos según ellos hay que seleccionar quién va a vivir y quién no eso me suena bastante eugenesia pero más allá de eso los científicos más optimistas creen que con el paso del tiempo los padres podrán elegir en hasta en un catálogo el niño que desean de hecho crees que tiene algo de malo esto si tenemos la posibilidad porque no vamos a tratar de tener el mejor bebé posible pasa que estas posibilidades generan ciertas inquietudes sobre el porvenir por ejemplo en el libro el siglo de la biotecnología se destaca este comentario si la diabetes la anemia falciforme y el cáncer van a prevenirse mediante la alteración de la constitución genética de los individuos porque no hacer lo propio con otras anomalías menos graves en efecto que puede impedirle a una sociedad decidir que cierto color de piel es una anomalía además si las industrias químicas farmacéuticas y biotecnológicas compiten a la hora de patentar genes y organismos no lo hacen por bondad y ni esperamos que sean esos sus motivos sabemos que su motivación pura y dura principalmente es económica hacer dinero con la tecnología del futuro si es un negocio entonces qué impide que estos avances en la terapia génica tal vez sean una opción solo para los ricos en fin aquellas personas que promueven la eugenesia defienden que es un avance para la humanidad previniendo una situación dolorosa al impedir el nacimiento de bebés con enfermedades graves que tarde o temprano podrían fallecer o marcar su vida con alguna malformación por ejemplo defienden la posibilidad de analizar varios embriones para recién implantar en la madre el más perfecto es decir sanos que no cuenten con una enfermedad hereditaria además los defensores de la eugenesia también dicen que evitar esos nacimientos noten esto a ver si les resultan conocidas hará que la sociedad ahorre recursos al no tener invertir en tratamientos o estructura para atender a personas enfermas por otro lado no olvidemos que la manipulación de las leyes biológicas para mejorar a un individuo choca directamente con la ética especialmente cuando se hace esa distinción de individuos idóneos y de los que no lo son o son considerados defectuosos inferiores o una carga históricamente este tipo de prácticas ha traído discriminación racismo o sexismo como vemos el debate está servido tú qué piensas es ético decidir sobre la vida de otros o manipularla es aceptable seleccionar al hijo perfecto con el fin de evitar una enfermedad quién decide lo que es aceptable y lo que no lo es hasta qué punto es aceptable manipular la genética estas respuestas las tienes tú no la tiene ni la ciencia ni este vídeo pero no te olvides que con la excusa de buscar un mejor hombre nació esta filosofía de la eugenesia así llegamos al final del vídeo déjame tu comentario dale like suscríbete y comparte será hasta la próxima y gracias por estar allí